Música Recuérdame como me conociste Tal como era antes y después del daño que me hiciste Recuérdame a mis veinte años Sin experiencia ni maldad entregado a tu amor Recuérdame cuando el sol para ti ya no salga Cuando el amor te haya dado la espalda Cuando no tengas a quien confiarte Mi amadir a los pies de tu fada Recuérdame por haber sido la reseña en tu fuego Porque yo fui el perdedor en tu fuego Recuérdame en una vez en tus sueños Recuérdame inocente y contento Modelando a besos tu fida Tú eras todo para mí Recuérdame en la primera despedida Creí que el mundo terminaba para mí en aquella esquina Recuérdame cuando vayan pasando los años Cuando te lleves algún despedida Cuando no tengas a nadie en el mundo Recuérdame que al menos un segundo Cuando recuérdame por haber sido la leña en tu fuego Porque yo fui el perdedor en tu fuego Recuérdame porque yo a ti me recuerdo Recuérdame porque yo fui el perdedor en tu fuego